Bienvenidos una vez más a su noticiero LPG, estas son las noticias más importantes para este martes. Los abogados del ex ministro de seguridad René Figueroa presentaron un recurso de apelación para que se deje sin efecto el arresto domiciliar y la fianza de 50 mil dólares impuesta por el juzgado tercero de paz de San Salvador. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara anunció que también apelarán el arresto domiciliar, pues la pretensión es que el ex funcionario sea enviado a un penal. Figueroa está siendo acusado de un supuesto lavado de dinero por más de tres millones de dólares, mientras que su esposa Cecilia Coronado Alvarenga de Figueroa es señalada de un supuesto blanqueo de 500 mil. Según las investigaciones, más de un millón de dólares se habrían utilizado para la compra de inmuebles, de certificados de depósito a plazo, pago de créditos anticipado y pago de tarjetas de crédito. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo que cesó las plazas ocupadas por los empleados de las cuatro secretarías de la Presidencia eliminadas durante el primer Consejo de Ministros de Nayib Bukele. En total, son entre 400 y 600 empleados, cuyas plazas fueron disueltas al desaparecer la Secretaría Técnica de la Presidencia, la de Inclusión Social, la de Gobernabilidad, la de Transparencia y Anticorrupción y la Secretaría de Vulnerabilidad. A pesar de anunciar que admitía la demanda, la Sala no dictó ninguna medida cautelar que podría incluir reinstalo de los despidos, pero sí otorgó 10 días hábiles al Consejo de Ministros y al Fiscal General para pronunciarse al respecto antes de emitir una medida en el futuro. Las lluvias de las últimas horas han provocado diversos estragos en todo el territorio salvadoreño. Los daños han incluido árboles caídos, deslizamiento de tierra, viviendas anegadas, carreteras bloqueadas, deterioro de redes de abastecimiento de agua y al menos cuatro personas fallecidas. En la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad, árboles de gran tamaño cayeron y obstruyeron ambos carriles de bajada y parte de uno que conduce a San Salvador. La carretera Los Chorros también sufrió de desprendimientos de tierra que obligaron a las autoridades a modificar los horarios de circulación. Y ahorita lo que hemos hecho es cerrar los dos carriles que vienen desde la parte central hasta la parte occidental. Y hemos habilitado un carril reversible para todas las personas que quieran bajar para el occidente del país. Entonces ahorita vamos a mantener esas medidas para evitar principalmente en la zona crítica cualquier derrumbe y que pueda ocasionar daños en vidas de las personas. Nosotros estamos tratando de garantizar que toda la población pueda transitar libremente y segura. La saturación de agua obligó a que las clases fueran suspendidas a nivel nacional, tanto en instituciones públicas y privadas, incluyendo a las universidades. Las autoridades detallaron que ya cuentan con un presupuesto asignado para atender la emergencia e informaron sobre cuándo se espera que las condiciones climáticas mejoren. El día de ayer la Comisión Nacional de Protección Civil Ampliada ha determinado identificar un millón de dólares a disposición. No estamos diciendo que los vamos a ejecutar todos a disposición para poder adquirir todos aquellos bienes, todos aquellos insumos, colchonetas, alimentación y todo lo que fuera necesario para atender inmediatamente las familias que sean necesarios, que sean albergados o aquellos casos que ameriten intervención de humanidad inmediatamente. A medida que este sistema se vaya alejando más, el día jueves vamos a empezar a ver una mejoría ya sustancial. La mejoría paulatina y gradual la comenzaremos a ver a partir del día de mañana miércoles. El consejero de Donald Trump y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Mauricio Cliver Caron, confirmó que la visita del secretario Kevin McKellinen a El Salvador continúa en pie a pesar del anuncio de su salida del gobierno estadounidense. McKellinen había estado liderando la política migratoria y fronteriza del gobierno en los últimos meses. Sin embargo, el 11 de octubre, Trump anunció su salida, tan solo unas horas antes que la Cancillería salvadoreña comunicara su visita al país para abordar el tema de los beneficiarios del TPS. Cliver Caron aseguró a pesar de la salida de McKellinen, la visita sí se produciría y serviría para firmar otros acuerdos de cooperación y reforzar el acuerdo migratorio firmado en Nueva York. McKellinen, por su parte, anunció que sí planea retirarse, pero no lo hará de forma inmediata y que es un hecho su visita la próxima semana. Es un gusto que nos haya acompañado una vez más en su noticiero LPG. Los esperamos el día de mañana con más información.